El Loli No, no tenemos que hablar con la maestra Porque la maestra no se dio cuenta No, usted no se dio cuenta Que Loli no tenía ganas de actuar No tenía ganas de ser la cenicienta No, pero escúcheme por favor De verdad ¿Me escucha? Porque no me escucha cuando hablo Loli no tenía ganas de actuar No tiene ganas de ser la cenicienta Por favor, deje de meterse en la vida de los demás Usted, deje de controlar todo Deje de decirle a los demás lo que tienen que hacer Por favor Bastante mal la pasó Loli cuando todos los chicos se le rieron en la cara Como para que encima no la presione más Pregúntele, va a ver, no quiere hacerlo Por favor, me parece que usted no entiende Ya está ¿Pero tengo derecho a decirle unas palabras? Quiero aprovechar esta oportunidad Para decirle que no entiendo usted Porque es mi misma, decirme esto De verdad ¿No hay algo más en el fondo? De verdad le digo de onda Se lo digo de verdad Y yo de verdad De verdad le digo De onda, Pani De onda le digo Piense lo que le dije En serio Sí, porque no se queda a comer Porque De onda se lo digo No, de onda me están esperando en mi caja Pero tengo ¿Cuánto es? Uno con setenta Uno con setenta Uno con setenta, ¿no? Sí, uno con setenta Setenta balcones hay en esta casa Setenta balcones Y ninguna flor A sus habitantes, señor ¿Qué les pasa? Valdobeno Fernández Moreno Sí Mire, señorita ¿Podrán cambiarnos el pocillo de café? ¿Podrán eliminar a los tranvías? ¿Pero a los poetas y a la poesía? Jamás Uno setenta me dijo, ¿no? Uno setenta Sí, lo hace Gracias Gracias Oye, mi mamá Hola, ¿qué haces? Discúlpame, ¿por acá para el treinta y cuatro? No No, no para ningún treinta y cuatro por acá ¿No? Y bueno ¿Por qué no venís a mi pieza? ¿Eh? Ale, no te enojes, pero Yo tengo la cabeza en otro lado Estoy pensando en mi papá Y me quiero dormir Bueno Por eso vamos a mi pieza Hacemos una cosa Nos mimamos Nos mandamos solo besos Y dormimos tranquilos los dos ¿Eh? No, Ale, me quiero dormir sola La final vos nunca querés ¿Cómo nunca? Eso, Ale Me quiero dormir sola Hoy solo es Hoy solo Es la primera vez ¿Es esta que me cortaste el rostro? ¿Eh? Porque cuando no está tu papá ¿Por qué no está tu papá? Cuando está tu papá ¿Por qué está tu papá? Vos decidís Te viste parada Con las excusas Parada No son excusas Te estoy diciendo que me siento mal Y me quiero dormir sola ¿No podés ponerte en mi lugar En un segundo? No, no ¿Sabés una cosa? Me cansaron Tus historias Tu papá Vos Me cansaron Te voy a la verdad Me tienen harto Llego ¿Te vas? Sí ¿Qué distancia, mi amor? ¿A dónde vas? Al planetario me voy, mamá ¿A dónde voy? Ah, Alejo ¿Qué te pasa? ¿Querés saber qué me pasa? Sí ¿Ahora te interesa qué me pasa? Siempre me interesa lo que te pasa ¿Eh? ¿Sí? ¿Siempre te interesó? Bueno, vale ¿Qué le pasa? ¿Qué le va a pasar, Roxy? Seguro que se trenzó con Valeria ¿Viste? Cada vez que se trenzan estos dos Me hacen acordar a uno ¿No viste mis lentes? No, no vi tus lentes Pero veo ese cuaderno Y se me ponen los pelos de punta ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Pero vamos a tomar un té ¿Querés? Me levanto y me voy Si ahora conversas con el cuaderno ¿No se me queda? ¿Ibas a notar? Disculpame No noto nada ¿Qué ibas a notar? ¿Aplá? No sé Que iba a notar más de lo mismo Que cada día me siento más lejos de Panigasi ¿Por qué? Y me provoca una tristeza espantosa ¿Qué pasa? No sé, no sé Pasa que me arruina el cerebro Viste, me deja sin aire Hoy la fui a llevar a Loli Me salió con la historia de los malfatis Para invitarme a comer Bueno, pero... Pero viste, es que no escucha No escucha, no escucha No escucha, no escucha Le decís las cosas cien veces Cien veces Se entra por acá Bueno Y le sale por acá Pero ustedes dos hacen de todo un mundo Son tal para cual Todo es guerra con ustedes ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? ¿Qué hice? ¿Vos ponés lo tuyo? ¿Yo qué pongo yo? Por favor Mirá, mirá, mirá Bueno, por eso yo prefiero Este tipo de cosas Hablarlas con Horacio Porque es objetivo e imparcial ¿Pero vos? Imparcial sería si escuchara las dos campañas ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Vos te ponés del lado de Panigas? ¿Yo? Muchas veces No Aceptalo, Feli Bueno Cuando tiene razón, Roxy Pero vos decís ¿Qué imparcialidad es? Si le escucho una sola campana Que yo sepa Te está atendiendo a vos Ay, lógico ¿No ves? Me das la razón Te ponés del lado de Panigas Yo tengo la culpa De ir a sesión sola No Lo que quiero decir Es que vos tendrías que Ser un poco más piola Viste, bancarle algunas cositas Porque él Es un poquito pesado Es un poco hinchabola ¿Un poquito? ¿Un poquito? Bueno, bastante La verdad Pero sabés qué pasa, Roxy Es un hombre, viste Un hombre entero Es un laburante Te ama con locura No sé Viste, qué sé yo Dios no lo permita, ¿no? Lo que voy a decir Toco madera y sin patas Pero yo te digo la verdad Si algún día Panigas Y te falta Vos te vas a arrepentir De haber sido tan dura con él Creí Chau! 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 ¡Gracias! Y ahí, mientras silbaba todo silbar, pasó un aguilucho. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Tucho. ¿Se puede? Claro, Tucho. Hola. Permiso. Hola, Sanguinetti. ¿Qué tal? Ah, ¿lo traes a Sanguinetti? Sí, me estoy trayendo las últimas cosas. ¿Cómo las? Ah, ¿por qué? ¿Volvés a vivir acá? Sí, un poco. Ah, mirá. Mirá, justamente, ¿sabés que me devolvieron la plata esta que tenía que cobrar? Así que yo ya encontré un lugar. Es un poco lejos, pero la verdad que nos viene bien a las dos, así que... No me hay problema, está todo bien, está todo... Está... Nosotros estamos bárbaros. Así que está... Saludá, Clarita. ¿Qué haces, Sabrina? ¿Qué? ¿Viste? ¿Viste el lorito? Qué lindo. Sanguinetti se llama. Saludá, Sanguinetti. Hola. Lo que pasa es que está un poco nervioso, pero después ya, con otra confianza, no para más a lo de hablar. Tucho, ¿sabés que yo hoy estoy un poco preocupada porque estuve hablando con tu novia? Yo no sabía que era tu novia porque no me habías dicho y no sé si hice bien o mal en hablar con ella. No, está bien. Está. Sí, sí. Se va, perdón. Mira. Este... Está. Bueno, Clarita... A ver, hacemos un lugarcito que vamos a dormir juntitas hoy. ¿Quieres que nos vayamos, Tucho? Eh, no. No, ¿por qué? No. No, aparte, ¿dónde van a ir ahora? No, no digo ahora, pero mañana a la mañana ya nos podemos ir. No, 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 tranquila que no hay problema, ¿no? Si no, ya te digo, está todo bien. Negrita, vamos, que se hace tarde. Voy, voy, siempre llegamos tarde a todos lados, ¿vos podés creer? Voy, voy, toda la vida. Esperá, ¿qué tal, Neville? ¿Cómo andás? Ah, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, este, chula? No andás chula. ¿La revisaste? No. No, no, pensé que te había contado Roxy, ¿viste? No, Roxy tampoco anda. De verdad, me decís una racha, es una racha, una mala racha. ¿Benito? ¿Está? Benito anda y se está terminando de cambiar. ¿Vamos, Negrita? Muy bien. ¡Vamos, bien! Bueno, ya estoy, mami, ya estoy, vamos. Hola, ¿no? ¿Cómo va, bien? Hola, Benito. ¿Vamos, mamá? Hola, esto. Vamos, ahora me acude. ¿Qué hace, mi chico? Hablar un minuto con vos, ¿tenés tiempo? Sí, 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 cómo no, sí. ¿Decirle un farancito? Bueno. Las acerco en el taxi, ¿puede ser? No, no, dejá, dejá, Vigengo, las acerco yo, dejá, si es un segundo. No, mirá, te se me quedo acá, me voy a poner el vacío. ¡No, mamá! ¡Para un poquito ahora! ¡Qué barbaridad! ¿Te quedas a culpar el bolillo vos? Sí. Ahora estoy de vuelta. Sí, chao. Chao, chao. Dame un besito. Sí, chame una cosa con el amigo y... Adiós. Chao. No, tranquila, anda, anda. Pero... Abravo, ¿eh? La cosa. Bueno. No, 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 no. Gracias por ver el video.